El notable delantero uruguayo Edinson Cavani había sido el gran protagonista en la remontada de su club el Manchester United sobre el Southampton. Había anotado el último gol y en redes sociales un amigo lo felicitó. No se le ocurrió mejor idea que agradecerle con el trato amical, afectivo que le profesaba. Gracias, negrito. Esto fue calificado por la Asociación de Fútbol, la FA, de Inglaterra como un hecho agravante que daba connotación racista, por lo cual no solamente fue suspendido tres fechas para jugar por su club, sino una multa de 100.000 libras esterlinas, unos 135.000 dólares. Nos preguntamos si acaso esto no se repite también en el derecho, cuando importamos instituciones sin entender muy bien cuál es la connotación, sin entender muy bien que la atmósfera que se respira, que el terreno que se cultiva, la norma, la ley, el proceso, el sistema puede ser absolutamente distinto y divorciado de nuestra realidad. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilagrados y esta es la entrega número 17 de El Derecho es Redondo, el caso Edinson Cavani y El Derecho. Sean todos bienvenidos. Obviamente el caso Cavani ha establecido, como casi siempre ocurre, opiniones completamente divergentes. Algunas han señalado que es una verdadera lección que da el fútbol inglés para acabar con todos aquellos apelativos, aquellas membresías, que más allá de la costumbre que pueda significar para cada persona, siempre ante un ojo más bien exigente va a denotar algún tipo de discriminación. Para otros no. Ha tenido grandes protestas. La primera de ellas, la Conmebol, señalando de que el jugador, uruguayo, no ha tenido la menor intención de poder hacer daño o de poder expresarse con algún tipo de racismo. Es más, Cavani, advertido de ello, no solamente borró lo que postó, sino que pidió disculpas a la asociación de fútbol y por último se declaró culpable, señalando de que él también estaba en la lucha contra el racismo, de que lamentaba esta, digamos, infeliz expresión, pero que se sometía a lo que se decidiera. La protesta también siguió a través de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y hasta la Academia Argentina de la Lengua, dando la connotación de que en los países rioplatenses esta expresión como negrito, más bien está llena de afecto y que no puede ser considerada, digamos, como una declaración denigrante o agravada como fue señalada. Lo cierto es que el delantero, hace algunos años, del Nápoles italiano, del PSG parisino y ahora del Manchester United inglés, no hizo mayores declaraciones sobre esto, sino que se sometía a la sanción determinada. Nos parece una decisión sabia porque el debate realmente puede continuar. Y esto, asemejándolo al derecho, esto que ocurre en el mundo del fútbol y al dar vueltas se encuentra con el derecho. Cuando nos preguntamos por qué, tras más de 16 años de promulgado, el Código Procesal Penal en el Perú, por ejemplo, sigue siendo una norma con vacacio leyes para el principal distrito judicial. ¿Qué es que acaso el sistema procesal penal que adoptamos a través de este nuevo código, no estábamos preparados para él, sea a nivel presupuestal, sea a nivel de la adecuación para un país pluricultural, multilingüe, centralista y con tantas características que conocemos que forma parte de la idiosincrasia y de la riqueza del Perú? O también preguntarnos por algunas figuras que no han llegado vía la legislación, sino vía la jurisprudencia a nivel constitucional. Cuando se dice, como lo ha señalado el Tribunal Federal Alemán, o como lo ha señalado la Corte Constitucional Colombiana, por mucha cercanía o por mucha lejanía que se pueda tener, cada uno de nuestros países obedece a una realidad absolutamente distinta. Por ello, importar muchas veces figuras que luego se envuelven en el papel regalo de novedades, en el papel regalo de cosas contemporáneas, pueden más bien ser nocivas, porque además, no solamente es el hecho de que pueden o no pueden dar resultados, sino que van generando un cierto aire de frustración, porque se traen con una gran expectativa, pero luego en la realidad realmente van desapareciendo y van dejando más sombras que luces. Esto es muy importante. Lo que ha pasado con Edinson Cavani en el mundo del fútbol es que entendió de que las reglas, el ámbito, la cultura del público cuando se jugaba con público en las tribunas, el hecho del fair play, no solamente es lo que forma el fútbol inglés, sino también la connotación, la atmósfera, el aire que se respira como sociedad. Eso es, entiendo yo, lo que también debemos tener en cuenta en el derecho. No solamente la importancia de la figura jurídica en sí, sino también si esa figura jurídica se adecua a la atmósfera de cada país, a los recursos de cada país y sobre todo a algo que viene a ser tan importante como la tradición y la cultura de nuestros países latinoamericanos. Una coincidencia más, porque el derecho es redondo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.